El gobierno ya inició el diálogo con las fuerzas de oposición y mientras tanto, el partido Alianza para el Progreso se encuentra a la espera de la reunión. Para el congresista Luis Iberico, el Perú está atravesando una fuerte crisis de inseguridad. Por ello, su bancada hará hincapié en el tema de seguridad ciudadana durante el encuentro con el premier Juan Jiménez. Traemos temas importantes para la ciudadanía, un odio a la seguridad ciudadana, donde venimos proponiendo un presupuesto para la seguridad ciudadana. Ayer, en la reunión del Acuerdo Nacional, el ministro del Interior, el primer ministro, expusieron el plan quinquenal de seguridad ciudadana, un plan muy interesante, por cierto, que puede ser reajustado en las cosas, pero en términos generales es muy bueno. El congresista de Alianza para el Progreso se mostró sorprendido con las declaraciones del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien manifestó que no se tiene designado un presupuesto para el plan de seguridad ciudadana. Pues nos cayó como un balazo de agua que el ministro del Interior dijera que no hay presupuesto para ese plan, que cada sector tiene que poner lo suyo. Esto me parece que tiene que revaluarse, en todo caso tenemos que saber cuánto va a destinar cada sector para estas cosas y sí tiene que haber un presupuesto especial, especialmente para fortalecer a los gobiernos locales, a las municipalidades distritales, porque el alcalde es el que preside el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y es al que la población le pide cuentas. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, presentado por el Foro de Acuerdo Nacional, pretende reducir la criminalidad del 36.6% al 25% para el 2018. la Estadera Ciudadana y otros visitas Gillard montañas USD Expedi Raúl Volvado por el año Y